Hola a todos, hoy tenemos algo muy especial, estamos acá conectados con Ricardo Quesada Él en el año 1996 hizo algo que para mí particularmente siempre me pareció muy loco Que fue crear un videojuego para Linux, una versión apócrifa si se quiere del TEC Llamado Tenés Empanadas Graciela, lo liberó ahí por código abierto Y ha estado en los repositorios oficiales de Linux desde entonces Lo cual también me sigue pareciendo una locura que un argentino en esa época Con un sistema operativo relativamente nuevo que tenía 5 años Nada, desarrolló este software muy argentino también, basado en un juego nacional Lo colgó y sigue existiendo Así que, nada, estamos acá con Ricardo Ricardo si querés saludar, ¿cómo va? Hola, hola Sí, bueno, muchas gracias Y bueno, la idea va a ser esa, va a ser hablar un poco de qué te llevó Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, ya más de 25 años más o menos 25 años para ser exactos ¿Qué te llevó a... en qué estabas pensando para desarrollar un videojuego para código abierto Y liberarlo en esa época tan temprano también para internet, ¿no? O sea... Sí, mira, creo que eso sí Este, a ver... Bueno, yo no me acordaba en qué año había hecho el TEC Pero... No sé si hay una wiki del TEC o algo que decía el año 96 Y después me fijé en el código y yo escribo algo Me fijé ahí en la documentación del código que dice que yo en el 96 había hablado con un compañero, un amigo Sebastián Catiba Talos Tolosa, que es compañero de la facultad Que usábamos en la U, en Exactas Juntos Que dijimos de hacer el TEC De hecho a él creo que se le ocurre la idea Che, tenemos que hacer el TEC Y eso fue en el 96 Pero no escribimos creo que ni una línea de código en el 96 Y en el 2000 O sea, cuatro años después Digo, uy, lo quiero hacer Y ahí lo hice en el 2000 Creo que esa es la historia Pero esto surge porque antes Creo que en el 95 Yo había hecho el Batalla Naval para Linux O sea, quizás esté en los repositorios Está como batnav o gbatnav o algo así Entonces había hecho el Batalla Naval Así, en Multiplayer Y ahí fue cuando tuvimos esta charla con Catiba Y dijo, tenemos que hacer el TEC ¿Y por qué Linux? Creo que, bueno Las opciones en el 95 o 96 no eran muchas Era para Windows 3.1 Ya estaba en el 95 o en el 96 O DOS Y creo que tenía ganas de aprender algo nuevo Este Ya tenía compañeros ahí en la facultad Que tenían Linux Me habían pasado los disquettes En ese entonces era todo con disquettes Me habían pasado, no sé Siete disquettes, no me acuerdo Creo que era el kernel 1.3 Y 8, no sé Que estaba ahí Y... ¿Y cómo fue? A ver, déjame acordarme Ya me acuerdo Todo empezó con el Batalla Naval Y el Batalla Naval Lo había hecho para Creo que dos o tres interfaces Lo había hecho para N Curses Pero era porque quería aprender Más que nada Este cuando querés aprender algo Y si vos querés aprender a hacer algo Pero no tenés como un proyecto Es difícil aprender eso Entonces el proyecto que hizo que Que quiera aprender esas cosas Era, por ejemplo, en ese caso Era el Batalla Naval Entonces quería aprender N Curses Y buenísimo Quería aprender más de TCP y P Y también Dije, bueno, hago multiplayer Pero en ese entonces no estaba GTK o Genome o KDE O si estaba era Muy, muy primitivo Y aparte el compilador de C++ En ese entonces era malísimo Entonces creo que había usado XView Que era No sé si era propietario O un clon de Sun O algo así Que era bastante malo Y después quizás Había una versión muy primitiva De GTK Quizás lo porté a GTK Y después ya En el 2000 Ya teníamos Genome GTK 2 Creo No sé qué Y ya dije Bueno, lo hago directamente Para Genome Eso es un poco así La historia Y continué con la idea Decir, bueno Aprovecho y aprendo Un poco más De, yo qué sé De interfaces Un poco más De programar un robot Y más o menos así Y el tema con el nombre Era Obviamente Por problemas De copyright No podía poner Tech Que era ¿Cómo se llama? Técnicas y Estratégicas De la Guerra No me acuerdo Por ese nombre Pero me pareció divertido Ponerle Tenés el palabra Así de hecho Sí, claro Algo que encaje Con las islas Me pareció más divertido Y después El Tech Cuando lo hice Más o menos Tuvo su relativo éxito Y una persona De Alemania Wolfgang Morawetz Si recuerdo bien el nombre Me dijo Che Los gráficos que tenés Son malísimos Déjame que te haga los gráficos Así que le agregamos gráficos Él agregó No sé En el código Le agregue soporte para themes Entonces había como distintos Teníamos como El tema oficial Que era un clon O sea Se veía todo igual Al tema original O teníamos el tema El tema moderno Distintas cosas Y después creo que Yo dejé de programarlo Le agregamos un metaserver O sea un servidor Que te dice Donde hay otros servidores Pero bueno Después le perdí Como todos los proyectos Como todas las cosas Le perdés un poco De entusiasmo Y lo dejé ahí Y creo que después Alguien Lo está manteniendo No te digo que lo sigue desarrollando Pero alguien lo está manteniendo Me parece Me parece que es un argentino También el que está manteniendo El código Bueno La verdad es Bastante interesante Y eso me Me genera algunas Preguntas adicionales Sobre la marcha Empezando por la base Vos estudiabas en exactas Estudiabas sistemas Sistemas En esa época Me imagino que debe haber sido Completamente distinto A lo que es hoy en día Por todo el cambio De la tecnología ¿Cómo fue estudiar sistemas En los 90 en principio? Bueno No sé cómo se estudia ahora La carrera Pero se me ocurre Que debe tener Muchísimas especializaciones En ese entonces Era todo más simple Digamos Internet recién estaba surgiendo Yo entré en la carrera En el 95 Y creo que estuve En el 98 Después me fui De exactas Y terminé Terminé mi carrera En otra universidad En el KS Terminé Pero En ese entonces Por ejemplo En el 95 96 Hasta el 98 Si bien estaba Internet No estaba Como está hoy en día O sea Por ejemplo Base de datos Vos tenías una materia Base de datos Que era SQL O sea Sistemas operativos Y era un sistema operativo Normal Pero se me ocurre Hoy en día Que hoy debe haber Muchísimas Desde inteligencia artificial Hasta no sé Ni sé Las cosas Que se deben estar Estudiando hoy en día Pero seguramente Debe haber Muchísimas Especializaciones Pero en ese entonces Era Yo qué sé Mucho algoritmo En exacto Era algoritmo Al menos los años Que cursé yo Era un poco De Matemática Algoritmos Assembler Sistemas operativos Probabilidad estadística Yo qué sé Había eso Pero Era otra época ¿Sí? Era Igual se me ocurre Que es lo mismo Para todas las carreras Para todas las carreras Correcto Debe estar todo Informatizado Yo qué sé No sé Sí Si bien Sistemas Es algo que Existe hace Varias décadas A mí De alguna forma Me gusta ubicar Particularmente A esa época Como el inicio De lo que hoy Se conoce Como la informática Moderno Porque O sea Todo lo que es Los 80 En los 80 Estaban las home computers Y cada computadora Tenía su propio sistema Y a partir de los 90 Empieza a ver esta Si se quiere Homologalización De los principales sistemas Entonces Por ese lado Como que me pareció Más Más Interesante El tema El tema de los gráficos Es muy bueno Que lo hayas mencionado Porque de hecho Hoy por hoy Recién me estaba fijando En el juego Que hay Por defecto Y calculo Que se podrán Añadir más Por supuesto Dos o tres Temas distintos Que siguen ahí Lo cual es Muy divertido Y nada Hoy por hoy El juego está programado Para jugar en LAN ¿Verdad? Sí No Lo puedes Lo puedes Jugar en internet ¿No? O sea Lo pones al server Mientras que la gente Puede acceder al server No hay ningún problema Este Después me acuerdo que Bueno Le agregué robots Y el otro día Cuando vos hiciste el review Me puse a ver Y los robots Tienen Dicen cosas Que eran De los 90 Del contexto De los 90 Es hermoso No me acuerdo Quién aparece Pero pues Son personajes De esa época No sé Está Pampita Bill Clinton Claro Pampita Son todos 90 Aparte me gusta Porque alguien Se tomó el trabajo No sé si lo habrás hecho vos Yo por ejemplo El sistema Lo tengo instalado en inglés Y en el chat Los robots Hablan entre ellos En inglés En mi caso Lo cual Le agrega un factor Adicional De locura Con frases Argentinas Traducidas al inglés No me acuerdo Si están Si los robots Hablan solo en inglés O es que es una traducción Ya no me acuerdo Ah claro Si hablan en castellano Hay una traducción No lo sé Puede ser que Que haya puesto Traducción Puede ser Me acuerdo Porque en ese entonces Era cuando lo hice Es como que quería Seguir todas las Digamos Las best practices De linux Entonces tenía que usar El getlockade Y esto que lo otro Entonces automáticamente Te generaba los textos Para traducir Pero quizás Me estoy confundiendo De proyecto Pero creo que Creo que era así Tendría que revisar El code Bueno Y el proyecto En sí Yo creo que Ha sido forjeado Porque hoy por hoy Nada Yo en la cuarentena Me puse a buscar Algún lugar Para jugar al Tego Online La verdad fue esa El año pasado Y ahí fue que Me acordé Que existía Que existía este Para linux Y por ejemplo Sé que alguien Lanzó una web Con el código fuente No sé en qué versión Y lo colgó ahí Para jugar Que de vuelta Aparece Creo que La última actualización Es del año 2009 Y ya la web En esa época Era un poco viejita Pero bueno Sí online Lo cual Es asombroso Sí Cosas que se encuentran Googleando ¿Viste? Y Si mal No estoy equivocado Alguna persona Lo tomó De base Para hacer Una versión De Risk Que es Es el mismo juego Digamos Pero Una versión americana La versión oficial La original ¿Sabes que no estoy seguro De eso? De vuelta Nada Tiempo Y leyendo Sí Leyendo sobre la historia Del juego Ya hablando Del juego Del juego de mesa Leí que Por ejemplo Había Una versión Del Risk Pero que no era Con el mapa Y que la Primera empresa Que hace Un juego Con el mapa Es justamente JTM Que hace el Teg Y a partir de ahí El Risk En la década Finales de los 80 Principios de los 90 Como que le copia eso Como que se van copiando Mutuamente Digamos No sé si será verdad Pero bueno Eso lo encontré Por ahí No se oye Yo jugué una vez Al Risk Y el Teg Me parecía mejor Las reglas Pero bueno Subjetivo Pero bueno Sí Además estamos Acostumbrados El Risk Quizá Se presta Que sea más corto Pero Pero sí No No hay cosas Que me convencen Algo que Que sí me llamó La atención Son las misiones No sé si te acordarás Que En Tenece En Paranás Graciela Hay Menos misiones Hay misiones De conquistar países De conquistar territorio No está La de destrucción Imagino que será Por una cuestión De De que habría que hacer Un código adicional Digamos Para Para ese tipo De cosas Probablemente Probablemente Que Sí Sí Ahora que pienso Tuvo que haber sido eso Uy no Tengo que programar esto Se la saco Sí Lo dejamos como está Bueno Y Bueno Es muy bueno también El dato de De la batalla No mal Ese no lo tenía Voy a ver si Si encuentro los repositorios Ahora A ver si están por ahí En algún lado Creo que En Debian Estaba hace un montón de tiempo Quizás ya lo sacaron Pero estaba O en Debian No No en el repositorio oficial Quizás tenía que poner Debian Universal O algo así Y creo que estaba como Batnav Todo junto Creo Creo Perfecto Bueno Y Si te parece Si querés contarnos un poco Bueno A partir de este ejercicio Si te generó Por ejemplo Algún entusiasmo Por aprender algo nuevo Que te fue llevando Hacia Seguir en Más que nada Para el lado De la programación Si empezaste estudiando Sistemas Programación En esa época Los lenguajes Eran otros Hoy por hoy Existen carreras específicas De programación Ha cambiado mucho Ha cambiado mucho Todo eso Si Mira Mira Justo aparte Que habéis mencionado La época Esa del 95 O 96 Por ahí No O sea No O sea No La computación No era tan popular Como es ahora ¿No? Pero La gente que estudiaba Era como que Mucha gente estudiaba Computación O sea Hoy en día Igual Como todas las carreras ¿No? Pero Hoy en día Hay mucha gente Que estudia Computación Quizás Porque sabe Que es como El futuro Esto que el otro Quizás en el 95 También ya se sabía Che No Computación El futuro Pero menos que ahora Y mucha gente De la que cruzaba En aquella época Quizás era gente Como Más apasionada ¿No? Como que le gustaba La computación Porque le gustaba La computación Y no tanto Digamos Por la Salida laboral Que podía llegar a tener Y Entonces Te encontrabas Con muchos compañeros De facultad Que estaban como En la misma Querer Aprender Descubrir Y Y Recordamos que Tampoco había Muchas cosas ¿Sí? Tenías Linux O lo que fuese DBS Windows Yo que sé Pero El tema de programación Era Programabas en C O C++ Assembler Y no No había otra cosa Digamos Sí Estaba JavaScript Pero No se lo consideraba En ese entonces Como algo tan Tan importante Como es hoy en día Entonces era como Que más Si querés Más homogéneo Para bien o para mal Los intereses De la gente Entonces es como Que vos Querías aprender Y te ponías A descubrir Cosas Y Y así Un compañero Bueno A mí me gustaba No sé Ah Aparte Digo Eso estaba La época Del virus También ¿Sí? La gente Que hacía Research en virus Yo que sé Distintas cosas Pero Era como Como que Si vos te gustaba La computación Y sabías Que alguien Estaba estudiando Lo mismo Que Ibas a tener Un montón De temas en común Un montón Pero hoy en día Quizás vos decís Yo ¿Qué haces vos? Yo estudio computacional Yo también Uy Qué ocupado ¿Qué haces vos? Y no Yo hago No sé Inteligencia artificial Y vos No Yo hago frontend De no sé qué Y no tienen nada En común Pero en ese entonces Las posibilidades De que tengan Muchos intereses en común Era muy alta Entonces así Fui conociendo gente Ahí lo conocí A Gerardo Richard Que era compañero De la Facu Que él Era un capo Así de seguridad Informática Y así Él me invitó Trabajar con él En la empresa Que él tenía Y empecé A trabajar En seguridad Informática Y trabajé En seguridad Informática No sé Como ocho años Y pico Y en seguridad Informática Era la parte Yo qué sé Hacer sistemas De seguridad O hacer Reverse engineer O exploits O cosas Relacionadas Con eso Y después Me fui Después de Casi nueve años Yo me acordaba De chiquito Que siempre Esto le pasa A todos los chicos Digamos que Quieren hacer videojuegos Y yo de chiquito También quería hacer videojuegos Pero es como que dije Bueno Me voy a dedicar A videojuegos Y justo También se dio Que con unos amigos Habíamos empezado A hacer Hacíamos Nos juntábamos Dos veces por año Hacer videojuegos Había una competencia De programación Que había que hacer Un juego En una semana En Python Llamaba PyWake Y había que hacer Un juego En una semana Y así Hicimos No sé Tres Punto cero Si se quiere Claro Sí El boom De los juegos Indie Sí Y bueno Ahora Nos matamos De risa Y un día Dijimos Che Siempre Que nos juntamos Para hacer un jueguito Tenemos que hacer Todo de cero ¿Por qué no hacemos Un engine Un motor De videojuegos? Bueno Dale Así fue que Así un campamento De programación Nos juntamos Y hicimos un game engine Que se llamaba Cocos Y lo hicimos en Python Y creo que hicimos Un par de juegos Con eso Y yo ahí Justo estaba cambiando De laburo No tenía laburo En ese entonces Le dije Me quiero dedicar A hacer videojuegos Y Quería No sabía Si hacer videojuegos En Flash Que no tenía ni idea Cómo hacer juegos En Flash O hacer juegos Para celulares Estamos hablando Pre-iPhone Y esas cosas Claro Los que ya te veían Preinstalados En los Down phones Sí Y dije Que tampoco No tenía ni idea De cómo hacer Dije Bueno ¿Qué hago? Flash O O celulares Los feature phones Lo que se llama Viste Los Java Java F O sea El nombre Un Java Estaba reducido Y así fue que Mientras se pensaba Esto que lo otro No sabía que hacer Después de nada Apple anuncia Che Vamos a Ya había salido El iPhone Pero el iPhone No estaba abierto Dije Vamos a abrir El Store Para que la gente Haga jueguitos Para el iPhone Y esta es la SDK Y dije No Voy a Dedicarme a hacer Jueguitos Para iPhone Así que El Game Engine Este que habíamos hecho Con Mis amigos Lucio Alecu Y un par más Este Lo porté A iPhone Lo porté Así Dije Quiero hacer Jueguitos Para iPhone Y Tengo que tener Un Game Engine Así que Ese engine Que hicimos Lo porté Y empecé A hacer Jueguitos Pero no para mí Porque no tenía Licencia Vos para acceder Al iPhone Store Tenías que tener Una licencia Que te la daba Apple Hoy en día Vas Es una pavada Y te dan la licencia A los 5 segundos Pero en ese entonces Solamente se la daba Un selecto grupo Y yo había aplicado Y tenías que enviar Un fax Tenías que enviar Un fax Tenías que enviar Un fax No sé qué Y me tardó Como 6 meses Que me den la licencia En esos meses Lo que hacía Era trabajo Para terceros Que si tenían licencia Y como sabían Que yo había Se hecho Jueguitos Enjin Que más o menos Ya era medio popular Este Bueno Hacía trabajo Para terceros Y después Cuando me dio licencia Empecé a hacer jueguitos Que no me fue Bien haciendo jueguitos Me di cuenta Que era mucho trabajo Que había que tener Dinero para marketing Y no sé qué Y pagar A los que te hacen Los dibujos Esto que el otro Y el engine Este que había hecho Se había hecho popular Así que me dediqué A seguir extendiendo El engine Y después Había empresas Grandes Que usaban Hacían jueguitos Con ese engine Por ejemplo Zynga Que es una empresa Que hacía Farmville Los juegos de Facebook Para el iPhone Con ese engine Y me contrataron Para Yo que sé Para qué me contrataron No lo sé todavía Pero Sabían como que Yo había hecho el engine Y me contrataron Y bueno Fui a trabajar Para ellos Y lo que hice Fue Trabajar un par de juegos Pero después Internamente Dentro de la empresa Saía desarrollando El engine Para ellos Que originalmente Estaba hecho En Objective-C Objective-C Es un lenguaje El engine Este era open source Desde el principio Era open source Y estaba en Objective-C Y una persona En China Lo clonó O sea Línea por línea Lo convirtió A C++ Porque él lo quería hacer Para un Él trabajaba Walser se llama Walser trabajaba Para una empresa Que había hecho Un celular Que no era el Android Era otro Y querían tener Videojuegos Entonces agarraron el Cocos Y lo portaron A C++ Para que la gente Haga juegos Para ese celular Que fue un fracaso Total Pero después dijo No me cuesta nada Portarlo Android Y agregarle soporte Para Para iPhone Así que Entonces Él Portó El Cocos De iPhone A C++ Que le agregó Soporte para Android A iPhone Y yo que sé Y yo en Zynga Trabajo Ellos Desde China Y yo desde Zynga Trabajamos juntos En mejorar ese engine Entonces Zynga Lo usaba internamente Para hacer algunos jueguitos Y ellos También Y en China El engine Que hizo él Fue tipo furor Tenía En su apogeo Algo así Como el 90% De todos los juegos Que se hacían para Android En China Usaban ese engine Eso es tremendo Aparte no me imagino Cómo serán los juegos Allá Porque mucho Que digamos No nos llega O sea Si está publicado En las stores La verdad que Desconocemos totalmente Todo ese mundo Acá en Occidente Por el momento Bueno Era re interesante Él me contaba Yo fui un par de veces Allá a China Y él organizaba Una conferencia Una conferencia De cocos de China Era buenísimo Era genial Y era genial Porque Bueno Él le había avisado Sí Este es el engine Que es una copia De iPhone Que en Braga Era una copia De que habíamos hecho Con Mis amigos Ahí Con Python ¿No? Pero iba A China Y Hacía una charla Pues Contaba un poco Las cosas Que estábamos haciendo Y después Me tomaban como un celebrity Iban Y me ponían autógrafos Y se sacaban fotos Y yo me mataba de risa No podía creer Me hacía genial Este Y No Pero el mercado en China Era genial Porque Era como la ley del oeste No había Ahora quizás Estaba todo más regulado Pero Estamos hablando En 2014 Era O sea No había ni No había Un Un Google Store Como No sé Argentina Estados Unidos Todavía no hay igual Pero Pero ya tienen los suyos Por otros temas Ellos tenían No Google Store Del Play Store Me refiero ¿No? Del Play Store Para comprar jueguitos No había En China No había Por ejemplo El de Google Y Era como que Cada empresa Tenía su propio Store Store Con sus propios Mecanismos de venta ¿Sí? O sea Viste así como Apple Como de fuerza Que si vos querés comprar algo Use su API Google lo mismo Y Steam lo mismo Yo que sé O lo que puede ser Cada Store Tenía su propia API Para que hagan los pagos Pero vos podías tener Como 5 stores En tu celular En tu Android En China ¿No? Entonces Lo que sucedía Era algo genial Que ya debe estar arreglado Pero suponte que vos estabas jugando El Candy Crush Un juego Que quizás era popular En ese entonces 2014 Por mi Que tiene su API Para Este Que vos compres No me acuerdo Que cosa Pero vos te bajabas El Candy Crush Del Store Suponete que llamaba A Y Y vos Tenías instalado El Store B Y el Store B Detectaba Que estaba instalado El Candy Crush Y te decía Hay una nueva Versión De Candy Crush La querés actualizar Y vos le decías Sí Y se bajaba El nuevo Candy Crush Que te pisaba La anterior Y usaba La API De compra del otro Entonces entre Pasaba esas cosas Sí Le robaba Competencia desleal Total Y había más Un montón de trucos Yo qué sé Un montón de juegos Estaban hechos En Java Entonces De compilar Java Era bastante sencillo De hecho Estamos en 2014 Entonces muchos juegos Estaban hechos en Java Los descompilabas Y vos lo podés recompilar Entonces le cambiaban Los haces Esto que el otro Boom Entonces vos tenías Un éxito Te lo descompilaban Y a las dos semanas Estaban en el Store De la competencia Y eso también Hizo que se cree El mercado De ofuscación De Java Esto que el otro Yo qué sé Yo qué sé Como te digo O sea Esto quizás Ahora en el 2021 Es obvio Pero yo sé Siete años atrás O algo así Era una técnica Que se usaba mucho Vos sabés que No tiene demasiado Que ver Pero me recuerda Que ya Los piratas chinos En la década Del 80 Pirateaban Los videojuegos De la Nintendo Para Family Hacían Y bueno También estaba El proceso De fabricación Siempre Siempre Bueno Las consolas Que llegaron acá También fueron Esas piratas En aquella época Y Zingas A veces Sigue existiendo Porque después De 2014 Yo la verdad Que no volví A escuchar Ese nombre Ah bueno Sí Sigue existiendo Lo que pasa Que Zingas Era extremadamente Famosa Por Facebook Sí En la época Pre-iPhone Estamos hablando 2000 Bueno no sé Ni si en qué época Sale Facebook 2004 creo Pero por eso 2005 2006 2007 2008 Que ahí fue El boom De los juegos Por 2008 Más o menos De los juegos De Facebook Sí Si vos te acordás No sé si tienes Una cuenta de Facebook Pero En The Newfield Lo único que aparecía Es Carlitos Te invita a su granja Carlitos Te invita a su granja Correcto Y en ese entonces Era como que era Re común Que todo el mundo Haga juegos Para Facebook Y en el feed Le aparezca Por favor Ayuda a la granja Esto que lo Después Y Zingas Era como el rey De los videojuegos De Facebook Eran todos juegos Hechos en Flash Y Sí Antes de HTML5 También Es como Fue lo último De esa época Acordaste que Flash Era Dominaba Todo lo que era La web En ese entonces Hoy en día Hay muy poco en Flash De hecho Morió Flash Digamos Los celulares Mataron a Flash Porque Flash No corría bien en celulares No se veía bien Pero En ese entonces Flash era el rey Y era muy normal Que la gente Haga juegos Para Flash De hecho Como comenté Cuando yo quería hacer juegos No sabía si hacer juegos Para Flash O para celulares Porque era Flash era Sí Era súper dominante Hasta Hasta esa época Exactamente Todo el periodo Bueno me acuerdo Mi primo en esa época Trabajaba también En Flash Muchísimo Cuando era de Macromedia Estábamos a hablar Macromedia Antes de que lo compre Adobe Y sí Ahora bueno Es un pequeño Cadáver Que Tiene muy poco uso Pero sí Ya ni Ni los browsers Actualizan el sistema Porque La compatibilidad Quiero decir Porque ya Es otra historia No se puede usar No se puede usar Hay como un engine Que te permite Correr juegos de Flash En No sé si en HTML Creo que hay algo Así que Viste que Que vos podés compilar Programas de C++ Y te los convierte En Javascript Bueno Creo que hay un engine Que te permite Reproducir Flash En Javascript O sea O sea que en teoría Podés Hoy en día Correr juegos de Flash En la web Pero porque el engine Está hecho en Javascript O lo compila Javascript Pero Este Lo que te estaba diciendo Ah sí Bueno Estamos hablando de Flash Esa época Singa era como Lo importante Como que tenían No sé Los detalles Pero está documentado En algún lugar En la red Pero como que Singa y Facebook Tenían algún Trato Un contrato O algún tipo de arreglo Y después O no se renueva El arreglo O Facebook Lo rompe No recuerdo los detalles Pero Singa Como que se encuentra En un aprieto Porque no podía Seguir lucrando Con Facebook ¿Sí? O podía seguir Pero muchísimo menos Como que La ganancia Iba a ser mucho menor Entonces Deciden Como invertir A A Mobile ¿Sí? Estamos hablando 2011 2010-2011 Y ahí es donde Entro yo Cuando Singa Me contrata Porque yo tenía Mucha experiencia En Mobile Y entro A A ayudar a Singa A hacer juegos Para Mobile Pero había mucha cultura De web Todavía en Singa De hecho Muchos juegos Que hacía Singa Era agarrar El juego web Que tenía Y en esos primeros años Y en esos primeros años De la era de Mobile Había muchísimas cosas Los celulares Eran súper lentos Súper lentos Muy pocos CPU Eran súper lentos Y Adobe había sacado El player Para Mobile ¿Sí? O sea Un stand alone O sea Que vos podías Tu juego flash Lo compilabas Y esto que el otro Y podías correr Tu juego flash En los celulares Pero en el 2011 Todavía 2012 Hasta creo que 2003 Andaba para atrás Android 3.0 Yo me acuerdo Que es más Paréntesis Yo en esa época En un viaje En Estados Unidos Compro una tablet Que en esa época Se vendía el concepto De que las tablets Iban a ser Lo nuevo en gaming Y nada En GameStop Otra cosa Que está por desaparecer Compro una tablet Que ya te venía Con juegos precargados Y Esto ya es un poco Más avanzado 2012 Y había juegos más Había juegos en 3D Por ejemplo Habían sacado El Sonic CD Que es un juego De los 90 Pero claro Con los controles Táctiles Que eran juegos Que no eran para jugar Con ese tipo de mando Y bueno Nunca Nunca funcionó El concepto Después Los juegos mobile Pasaron más Algo más parecido A Candy Crush Que a A lo que iban a ser Los juegos de las consolas Como esa época Pero nada Continúa Claro No, sí A ver Entonces Ya me olvidé Mirá ¿Dónde estaba? Ah, Flash Sí, bueno Todos estamos en Zynga Portando a mucha gente Había como No estaba claro Cuál era el camino Sí Por un lado Había gente Que estaba usando Cocos dentro de Zynga Había mucha gente Con mucho conocimiento De Flash Entonces había como que Introducirlos al mundo De mobile Pero entonces usaban Adobe para Android O para iPhone O sea No era dentro del browser Te convertía Te generaba un ejecutable Para Android o iPhone Pero andaban medio para atrás Unity en ese entonces No era tan popular Recién estaba entrando Era bastante lento Ocupaba muchísimo Pero había como Distintas alternativas Y Ah, bueno Entonces yo te contaba Que desde Zynga Y con Walser Mi amigo chino Estamos Trabajamos en conjunto O sea La empresa de él Y Zynga Trabajamos en conjunto En mejorar Cocos Y esto que lo otro Y después medio Me canso de Zynga Y Walser me ofrece trabajo Y me fui a trabajar con él Trabajando con él Este No sé Tres años Cuatro No me acuerdo ahora Pero fue Era básicamente En seguir mejorando Cocos Sí Todo el engine Todo el engine Haciendo editores Estuvo muy divertido La verdad que Fue excelente Pero ya alejado Ya alejado Del desarrollo De juegos Digamos Ya Enfocado En mejorar el engine Sí en la industria Digamos Pero Pero no desarrollando Explícitamente juegos O sea Me hiciste acordar Yo en esa En una época 2013 2014 Recuerdo que fui a cubrir Al cine De Bumón Para una radio Que trabajaba La Expo Eva Esas dos ediciones Cubrimos Que en esa época Estaba el sector indie Habían armado Un sector indie Para que Nada Los desarrolladores Argentinos Presenten En sus creaciones Y ya por ese momento Me acuerdo Que sí Ya Empezaba a ver Expositores Sobre todo Los internacionales Que hablaban más De Unity Y De Unreal Engine 4 Pero claro Ya esto Ya es para Desarrollo De otro tipo De juegos Para Para los más triple A Digamos Sí Unity hoy en día Se domina El mercado Nosotros tuvimos Nuestra Ventana de oportunidad La verdad De ser un buen editor Porque una de las cosas Que estábamos haciendo Era un buen editor Sabíamos Porque El engine este Era solo Como si querías Una SDK Lo siguiente Es un editor Gráfico Visual Es como que Estás atrás Y lo intentamos Dos veces Y no funcionó Pero tuvimos Nuestra oportunidad De ser Más grande Digamos Pero bueno No sucedió Este Pero Bueno Eso no Y me quedé Trabajé con ellos Un buen tiempo Y era divertidísimo La verdad que Excelente Tenía que viajar Para allá Nos matábamos De risa Más allá De cosas Del trabajo La comida De allá Es espectacular Cosas Viste Que a veces Uno tiene Preconceptos Estados Unidos Estamos hablando Ahora Cuando estabas En Zinga Yo estaba Cuando tenía que viajar Para China Ah Cuando tenías que ir Para China Yo tenía que viajar Para China ¿En qué ciudad Estabas? ¿En Zenzhen Puede ser? Yo Iba a Beijing Casi siempre Ah Ok Y después Después tuve que ir A otra Que es al sur Que se llama Xeinmen Fui una vez Ellos tenían Como la central En Beijing Y otra En Xeinmen Aparte Justo fuiste En la época De un desarrollo Chino Fenomenal Que Sí Estaba en pleno Cambió todo Porque yo fui Antes de que Esté buenísimo Antes Lo habré ido No sé Cinco veces Y la última Que habré ido Habrá sido Suponte En el 2015 2016 No me acuerdo Pero Me contaron Que cambió todo Cambió todo Que está mucho mejor Tengo anécdotas De por ejemplo Ahora vos tenés tu celular Y llamás al taxi Y está todo bien En ese entonces Ahora se paga todo Con celular Pero en ese entonces Era todo con efectivo No usaban tarjeta de crédito La última vez que yo fui Todavía era todo con efectivo Y eran anécdotas Pauas Que era Obviamente No sé China Pero Este Era Estaba Supongo Ah Porque Bueno También Se daba Esta anécdota Era porque Singa también Tenía una sucursal En China Una vez tuve que ir Por Por trabajo Para Singa Y de paso Fui a una Conferencia Esta de copos Pero estaba En la oficina De Singa Le pido a un compañero Que me pida un taxi Y que le diga Al taxista Que me lleve Donde me tenía que llevar Entonces Si Si Te llevo Y Y Es muy grande Beijing Si Es muy grande Y los taxistas Estamos hablando Antes de Google Maps Antes de todo eso Hoy en día Ellos tienen su propio No sé Cómo se llama GPS Mapa Sí Tienen su propio sistema Pero entonces no lo tenían Entonces Se Se orientan mucho Por lugares ¿Entendés? Le dicen Bueno Si Tenés que salir En la salida tal De la autopista Y vas a ver Tres torres Blancas Anda para allá Que ahí es Y es más o menos Sí como era la dirección Si vos le decías La dirección No tenías ni idea Entonces Mi compañero le dice Eso Y yo tenía que ir Al hotel Y El tipo me manda A otro hotel No Acá Me dice Acá Me dice Llegaste acá Y yo No En el mes Después era una discusión Que Como te hiciste entender No No Me tuve que bajar Me tuve que bajar Me fui al hotel Y dije Pedí en un taxi Por favor Que me lleven acá Hablaban inglés Por lo menos Sí Hablan La gente De los hoteles Habla Un tema Muy básico Pero el taxista Pero me causó Una gracia Eso Que me dice El taxista Llevé tu hotel Y yo le digo No Así que no había Google Maps Hoy en día Es mucho más fácil Me parece Pero bueno Sí Hoy hasta Muy divertido Hoy hasta tenés traductores Bueno Claro Exacto Exacto No quisiera Terminar esta Esta charla Sin Mencionar el hecho Que hoy en día No sé si lo sabés Pero Volviendo A la temática Que generó La conversación Jetem lanzó Una versión De tech Para celulares No sé si Está en la store Tengo entendido Que es freeware No la descargué Realmente Pero A lo mejor Te genera Algún tipo De curiosidad Quién sabe A ver si Quizá Tomaron el código Fuente Me imagino ¿No? ¿Te imaginas? ¿Quién te dice? Mira No creo que Hayan tomado el código Fuente Porque sería Una mala decisión Más trabajo Código viejo Hecho en C Yo me acuerdo Que lo he dicho en C Pero Yo había hecho Los gráficos Y mi amigo He hecho Otras cosas Pero me acuerdo Que cada tanto Parecía algún clon De tech Tendrían los mismos gráficos Pero quizás Otro había Lo había reescrito Visual Basic O algo así Me acuerdo Que cada tanto Le hacía en la nota A alguien Salía en el diario Alguien Y decía Sí Hice En la universidad Este videojuego Y yo decía Y aparecía La foto Suponte Pero esos son Los gráficos De Te des En paradas Graciela Loco Me churieron No es que se afanaba El código Porque Como te digo No tiene sentido Afanarse el código Pero Decían Aunque sea Dame crédito Loco Que te afanaste Los gráficos Que yo tampoco Había hecho Los gráficos Claro Me tenía que darle Crédito A Wolfgang Que era mi amigo Este alemán Pero bueno No Sí Tremendo La verdad No bueno Hoy en día Te digo Sigulias Por lo menos Tenés en paradas Graciela Sale tu nombre Creo que hay hasta Un mini artículo De wikipedia En el que se comenta Que lo has desarrollado No sé que lo hizo Alguien lo hizo Alguien le importó Lo cual está buenísimo Y bueno Realmente yo Tenía ganas De esto De dejar documentado Por más que No le interese A nadie Pero que se yo Si en algún momento Algún alma Se encuentra Nuevamente Con aquel Antiguo repositorio En En sus distribuciones De linux Y dice ¿Cómo puede ser Que hay un tag online? ¿Quién lo hizo? Nada Si googlean Por lo menos Que también encuentren Esto con un poco Más de información Porque Te digo Siempre tuve Esa gran intriga Y te agradezco muchísimo Que me la hayas Podido resolver Y a cualquiera Que encuentre este video En el momento En que lo vayamos A subir ¿No? Bueno, buenísimo Bueno, gracias Por la llamada Estuvo muy divertido Bueno, sí La verdad que me gusta Esto de Recorrer Los recuerdos Yo, bueno Tengo también Otro programa Que hago con unos amigos En otro canal ¿Sabes qué hacen? Hacemos entrevistas A gente en general El canal se llama One, two, three, four Vive Con G Nada Unos chicos Con los que hacíamos Un programa de radio Y nos pasamos Nuevamente En la pandemia Estábamos todos Encerrados Y dijimos Che, lo hacemos Y lo empezamos a hacer Así por videollamada Desde YouTube Transmitiendo en vivo Y bueno Hicimos un par de entrevistas Muy interesante Entrevistamos también A un programador Que estaba viviendo En California Que migró justamente En el área A mediados de los 90 Así que Sí Sí, muy bueno Pero Pero bueno Agradecido Que la hayas pasado bien Que hayas Rememorado Sí Todos estos Todos estos momentos De tu vida profesional Realmente Uno En una época En la que hasta Era más difícil Buscar información En internet Tenía que aprender Como podía Y la manera En la que aprendía Era justamente Haciendo Y es muy divertido Eso realmente Y Sí, se leía mucho más Ibas a entrar A su MFTP server Te bajabas TXT Leías Yo que sé Era otra época Me acuerdo Se usaba mucho El BBC Antes de internet BBC de programación En Argentina Había varios Me parece O había algunos Yo que sé En el cual Te bajabas Las Ralph Brown Interrupt list Creo que esa era La La obra Que había que tener Que te decía Las interrupciones De OS Una pavada Justo me acordé Cuando mencionabas eso Sí Así que Bueno Yo creo que Que con eso Estamos No sé si querés Comentar algo Algo más Saludos a mi mamá Saludos a su Saludos a la A la animada De Ricardo Por supuesto Y bueno Cuando tenga el link Te lo acerco Y bueno Quedará online Mi canal No tiene muchos Suscriptores Pero bueno Si alguien En algún momento Lo busca Estará la información Disponible Y si alguien Sabe editar Wikipedia Bueno Puede tirar La fuente Y agregar Y información Porque ya tenemos Un poquito más De información Del desarrollo Que Wikipedia Te pide Cuando denotas Que agregues La fuente Ahora se pone El video Como fuente Correcto Eso es lo que Estaba pensando Así que bueno Ricardo Mil gracias Por esto Si en algún momento Querés Rememorar la charla Nada Me escribís O hablamos así Por internet Como Como te parezca Vale Excelente Bueno Bueno Muchas gracias No A vos Gracias Gracias por ver el video.